¡Hey! Muy muy buenos días a todos mis amigos que nos están viendo, nos están escuchando y ya saben un nuevo programa de fierros, de autos estrepistosos está por comenzar y pues que creen chicos que hoy me vine súper fresca, hoy andamos de vacaciones y dejamos ver que estamos súper relajados así que hoy este es mi nuevo outfit, comenten que les parece mi outfit del día de hoy a todos los que me dicen siempre andas con el mismo vestido, ya cambié de vestido y pues que creen chicos que ya saben, ya están en su súper programa, el programa súper favorito de todos, máxima velocidad y les cuento que hoy les tenemos un súper programa lleno ya saben de pasión por los autos hoy les tenemos preparado precisamente este programa súper estrepitoso para que no se muevan estos 60 minutos del programa porque además les cuento que ya estamos aquí con sus amigos de Selby Crotch aquí precisamente en Prologación en Calzada Madero número 1702 al lado del AU y ya saben que si necesita frenos venga con expertos y por supuesto recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabes en YouTube como Máxima Velocidad en Facebook también, también recuerden seguirme en mis redes sociales en Facebook como Kiki Rivera, en TikTok como Kika Rivera 03 en Instagram como Kikita Rivera guión bajo y también si me quieren seguir en mi nuevo Facebook, estamos también ahí como Kika River y además de eso chicos pues hoy precisamente les voy a yo a presentar varios carros que nos encantaron está el Jetta verde con audio, una Caribe roja y un azul y un 200 negro que está de lujo así que te aconsejo que no te los pierdas porque aquí los vas a ver y te vas a enamorar de ellos además de todo chicos precisamente pues les estamos recomendando que vayan allá al taller mecánico industrial en Avenida Universidad número 160 ahí venden el aceite Petronas para auto, camioneta y moto y está abierto de 9 a 6 de la tarde así que te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en el super programa en el mejor programa del mundo mundial con sus amigos de Máxima Velocidad así que vente mi buen Rafa, invitamos a mi buen Rafa para que se venga ya de este lado hola Kikis, que bien vienes hoy, lo bueno que vienes de vacaciones a ver una vueltecita Kikis para tu público eso es todo amigos bueno amigos me da mucho gusto estar con ustedes aquí en el programa Máxima Velocidad nuevamente con ustedes presentándoles los bochos que nos faltaron la semana pasada un bocho amarillo con audio les voy a presentar un bocho rojo un bocho 61 que tuvo más de 4 mil visitas en E-Face que no lo pasé pero aquí se los voy a pasar ahorita y también tenemos un negro y tenemos otros dos coches más que la verdad están de lujo y no nos podemos quedar sin que los vean gracias a todos los chavos que nos presentaron esos bochos la semana pasada y unas caribes, tengo un cabrio que no sé si es verde o azul porque con el sol se veía entre azul y ya cuando lo grabé se veía verde así que ahorita lo van a ver ustedes y la verdad es que tenemos un programa padrísimo y estamos aquí desde Cervicloss recuerden que aquí hay rectificador de tambores de discos le reparan el clutch para su auto o para su camión y también tenemos lo que son las rectificadoras de alta gama únicas aquí en Oaxaca así que venga aquí a Cervicloss abierto de 9 a 7 aquí le van a dar un servicio especial si menciona el programa Máxima Velocidad y también le quiero mandar un saludo a mi hijo Rafael que corrió el sábado no pude ir a verlo corrió el sábado en el autor Romano Rodríguez arrancó en 18º lugar es una categoría la ST2000 que corre puros pilotos chingones terminó en décimo lugar estuve viendo el video iba poco a poco rebasando, rebasando y es una hora a la mitad de la carrera se paran descansan y luego hay pilotos que hacen el intercambio de pilotos él corre las dos medias horas y siguió corriendo y alcanzó el décimo lugar en un coche que de verdad apenas está en proceso de este proyecto apenas está en proceso hay que ir sacando revoluciones checar cuánto corre en cada curva en cada rectificado en cada vuelta entonces es un proceso que lo felicito a mi hijo porque hizo una muy buena carrera la terminó, que era lo principal terminó la carrera y la verdad es que le fue muy bien décimo lugar entre los 10 mejores pilotos de México no es algo así que dijéramos que cualquiera lo hace así que felicitaciones y le mandamos un saludo y un abrazo y bueno, va a haber la próxima carrera va a ser el 6 de julio ¿no es cierto? el 6 de agosto 5 de agosto en México si Dios quiera ahí estaré apoyándolo y grabando su coche y bueno, también les quiero mandar un saludo a los amigos de Taller Mecánico porque ellos tienen una promoción de afinación si usted lleva su coche ya sea un gol una camioneta le van a dar una promoción de afinación no tengo el precio pero voy a poner aquí el logo y los precios para que ustedes los vean para que vaya ahí a venir a la universidad número 160 excepción de Candiani pregunte por Gerardo o por el licenciado Pacheco para que le den su promoción de afinación de frenos y bueno, pues yo creo que con eso vamos a arrancar Kikis hoy nos va a acompañar nuestra amiga Bani a ver Bani pasale a ver que nos va a presentar perfecto Bani gracias y bueno, ya con eso vamos a arrancar Kikis ¿no? porque de verdad tenemos un programa padrísimo fíjense muy muy atlética hoy muy deportiva muy buen yo creo que me fui al gimnasio y ya saben fíjense fíjense para ustedes chicos para ustedes para que no digan que no se cambie de ropa y que la mina y que no se que esos que te ven creo que nomas te ven una vez y se enamoran de ti ya bueno, pues para todos ellos muchas gracias y vamos a empezar el programa Kikis de Serviclos así que recuerde abroche de cero cinturones encinde su motor porque esto es máxima velocidad ¿y se grabó? ¿estás ahí viendo?